Bueno, aprovechando que estamos dialogando con la licenciada, que es encargada de Policlínica Bichadero, cuando hablamos también sobre el funcionamiento de Policlínica Bichadero, ¿cómo se viene trabajando? Bueno, venimos trabajando de la misma manera con el tema de la emergencia, 24 horas, que contamos con enfermería, 24 horas, y el médico de puerta, 24 horas. Entonces, después tenemos la Policlínica, donde tenemos a dos médicos de Medicina General, que es el doctor Balatti y el doctor Ramos. Siempre insisto y le pido a la población que vengan a, la administración funciona de 7 y 30 a 12, que vengan a marcar su consulta, agendarse con tiempo para su médico, para el médico que elija consultar. Entonces, por eso son, como son estos médicos, para que vean el día y fecha que haya disponible. Quizás en la semana no hay, pero puede haber para la próxima semana. Entonces, en Policlínicas tenemos a Medicina General, Pediatría, que pediatra, contamos con una pediatra, que vienen una vez a la semana, que atienden a los niños más chicos, y después, para tener la consulta con el pediatra, tenemos que pedirle al médico que nos haga el pase para la consulta con pediatría. Ginecología viene también dos veces a la semana. También tenemos que agendarnos con el médico para que nos haga el pase a la consulta con el ginecólogo. Y oftalmología es la otra especialidad que tenemos en la Policlínica, que es una vez al mes. Después, en la Policlínica también contamos con la vacunación, que son miércoles, jueves y viernes, para toda la población, miércoles, jueves y viernes, de 7.30 a 12 horas. Bueno, es un tema muy importante, es el tema de farmacia, ¿no? Con el tema de, a veces faltan unos medicamentos también, bueno, es el tema que siempre está sobre la mesa, ¿no? Sí, es un tema que siempre lo tenemos presente también. No es algo que, es algo que lo tenemos muy presente, que siempre viene la población a preguntarnos. La farmacia funciona de lunes a viernes de 9 a 15 horas y los días sábados de 8 a 12. Recibimos medicación todas las semanas, todas las semanas estamos yendo a la ciudad donde nos envían la medicación para nuestra farmacia. Bueno, no sé si querés agregar algo más, sino, bueno, agradecerte el tiempo de charlar con nosotros y, bueno, acá siempre las órdenes. Bueno, yo sí quisiera pedirle a todos y a la población de tenerlo en cuenta para agendarse con su médico, para atenderse en la policlínica, de tenerlo en cuenta y justamente también con el tema de la medicación, no dejar para último momento, porque es algo que contamos con días, con algunos días que tenemos en la semana y a veces llegan y no tienen ingresado a la medicación o no hay para esa semana la consulta con su médico. Entonces, lo que le pedimos es que de tenerlo en cuenta de que antes de terminar la medicación ya vayan viendo la posibilidad de tener la consulta con su médico para que le haga la repetición con tiempo. Y agradezco a ustedes de que puedan estar acá para poder brindarle la información a nuestros usuarios y a toda la población.